Blanquistela Muñiz, felicidades Chihuahua, primer lugar en exportación, también hay buenas noticias. Diana Cooper, dicen los proveedores de medicamentos que ya no van a surtir hospitales de gobierno del estado de Chihuahua, porque arroba a Gober Duarte no les ha pagado. Luis Velasco, arroba Javier Garfa, señor presidente municipal, como ciudadano indignado exijo se castigue este abuso a una persona con capacidades diferentes. Ni bueno ni malo, que terrible que hayan desaparecido lenguas indígenas en Chihuahua y con ello desaparecen mil formas de nombrar el mundo. Denise Minton, arroba gobierno de Chihuahua, hasta cuando habrá alerta en casos de influenza, un deceso más en nuestra ciudad y ustedes como si nada. Diana Cooper, como no bailo sabrás a los adultos mayores, después de que caminaron dos horas a su casa cargando el mandado, por falta de camión, arroba Gober Duarte. El Mago, ojalá que Obama se diera una vueltecita por Chihuahua, para que también le den una buena arreglada a la ciudad, que bastante falta le hace. Ivana Larcón, la terminal sur del vivebus ya parece marcado de fritangas. Sergio Hermindani, severa inquietud en los altos círculos políticos de México, por la brutal deuda pública del estado de Chihuahua.